¿Tienes claro qué es una hormona? Las hormonas trabajan como mensajeros dentro de nuestro cuerpo. Son moléculas que son secretadas por un órgano y que van a actuar sobre otro órgano, van a cambiar el comportamiento de ese órgano. ¿Cómo funciona en general una hormona? Un órgano endocrino es cualquier órgano que tiene células con esa capacidad de fabricar y de secretar al medio la hormona. Si la hormona la pongo como estas bolitas amarillas, pues esta célula sería nuestra célula endocrina. Que está liberando esa molécula que tendrá la capacidad de pasar a la circulación sanguínea. Estas hormonas, a través de la circulación sanguínea, llegan a todo nuestro cuerpo, pero van a actuar solamente sobre aquellos órganos que tienen células con receptores específicos para estas hormonas. Los receptores pueden ser de dos tipos. Ya sabéis que yo los dibujo así, como si fuese una antena. Así nos recuerda esta función de recepción de señales. Entonces, si está, si es que es un receptor situado en la membrana. En otras ocasiones, la hormona sí que tiene la capacidad de difundir, de atravesar la membrana. Y entonces el receptor me lo encuentro dentro. Puede estar en el citoplasma o puede estar en el núcleo. Esta sería la célula diana. La célula diana. O también célula efectora. Efectora, que tiene un efecto, que hace un cambio, es un comportamiento por orden de esta hormona. Si el receptor está en la membrana, lo que sucede una vez que la hormona se une al receptor es que lo activa y me va a activar una serie de cascadas de señalización intracelular en las que ahora no vamos a entrar, que van a acabar en la activación de una proteína que hasta ahora estaba apagada, estaba inactivada. Y entonces vamos a poner que la proteína se activa. ¿Qué es una proteína del citoesqueleto? Pues va a cambiar el tamaño, la forma de la célula. ¿Qué es una proteína de tipo enzimático? Vamos a activar el metabolismo celular o lo vamos a bloquear. Un tipo, una ruta concreta del metabolismo. ¿Qué es una proteína de membrana? O que activamos una proteína que ya estaba en la membrana. Pues vamos a hacer que esa célula cambie la permeabilidad y que deje, que transporte cosas que antes no transportaba. Que estamos activando un factor de transcripción. Pues esa proteína se irá, ese factor de transcripción se irá al núcleo y activará la transcripción de genes. Dependiendo de cuál es la función de esta célula efectora, pues eso será lo que estemos activando. Si es una célula secretora, a su vez de otra cosa, pues esta proteína activará la excreción o el transporte de esa molécula. ¿Vale? Entonces esto puede ser a través de esta vía o si es de esta otra, si la molécula, si la hormona se une a sus receptores intracelulares, tanto en el citoplasma como en el núcleo, esos receptores siempre van a ser de tipo factor de transcripción, que lo que van a hacer es activar la transcripción de genes. Y una vez que transcribimos un gen, lo que va a suceder es que se va a sintetizar una nueva proteína. ¡Suscríbete al canal!